Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y volvemos a hacer un vídeo donde vamos a repasar los mejores negocios que estamos trabajando qué mejores resultados nos están dando, qué más ganancias, qué más pagos o mejores ingresos hemos obtenido es un repaso que espero que os ayude a conocer, a comprender un poco estos negocios y ver que están funcionando perfectamente y vamos a comenzar pues con un top que son en este caso cuatro páginas, cuatro de los mejores negocios o que mejores experiencias desde Llena Tus Bolsillos hemos tenido y quiero compartir ya hemos hablado de estas páginas varias veces pero si alguien entra y llega nuevo pues para que conozca estos negocios y pueda pues tener la oportunidad de ganar dinero con ellos vamos a comenzar con Berubi que se trata de una página cashback donde nosotros bueno mientras tanto vamos visitando la página donde tenemos tiendas donde podemos entrar y comprar pero nos van a dar un porcentaje por nuestras compras dependiendo de lo que gastemos y en qué apartado nos lo gastemos vamos a recibir una compensación en nuestra cuenta a nuestro saldo de Berubi y no solo eso sino en las compras de otros usuarios que se hayan registrado con nuestro link de referido es perfecta si conoces a gente que se haga compras a través de internet y puedas invitarle que esa persona pueda registrarse y todas las compras que esa persona haga tienen que ser a través de Berubi, los enlaces de Berubi tú vas a recibir un porcentaje en tu balance con lo cual si invitas a gente que sepas que va a hacer esas compras puedes obtener unos muy buenos ingresos si eres de España además tiene la sección de ofertas donde en visita puedes hacer búsquedas en Yahoo 10 en esta sección una búsqueda aquí, esto es un anuncio un anuncio de un céntimo 10 búsquedas aquí otras 10 búsquedas aquí y otras 3 búsquedas aquí en torno a 15 a 20 céntimos diarios te puedes ir sacando y esta es la página que vamos a recomendar continuamos con TheAserFast que es una página donde ganamos rublos esta página o este negocio la particularidad que tiene es que trabajamos con una extensión que podemos descargar a través de la página TheAserFast que tenemos disponible compatible con Google Chrome Yandex y Firefox la tendríamos aquí arriba la extensión y a través de esta extensión nosotros nos van saltando anuncios banners que automáticamente hacen que ganemos dinero con lo cual es muy cómodo trabajar con esta página ya que vas sumando rublos sin hacer prácticamente nada te van saltando los anuncios lo vas cerrando cuando el tiempo de espera haya concluido y poco a poco irás sumando rublos pues sin hacer prácticamente nada sin tener que ir tú a la página aunque tenemos una sección aquí en tareas donde aquí aparecen vídeos de YouTube que nosotros visualizamos durante unos segundos resolvimos un captcha y nos pagan una cantidad de dinero unos pocos rublos es decir 0,05 0,03 más o menos y diariamente se pueden obtener entre 3 o 4 rublos sin mucho problema vamos a continuar con la tercera página que vamos a recomendar que es LivePoints que es un negocio de encuestas es una página que lleva muchísimos años en línea nació de la fusión de dos muy buenas páginas de encuestas que se unificaron y han hecho un potente negocio donde podemos completar encuestas es decir, dar nuestra pena durante unos pocos minutos y ganar dinero para Paypal y para tiendas online es decir, cheques vales de regalo como he dicho, saldo para Paypal pagan en puntos aquí lo veis 90 LivePoints 40, 580 veces que nos aparecen estas encuestas que suelen ser bastante potentes y es muy recomendable ya que, mira si nosotros nos vamos a la sección de canjear vamos a ver en qué cantidad de dinero o en cuántos puntos nos solicitan por cada canje en este caso vamos a centrarnos en Paypal si nos vamos aquí a Paypal por un cheque de 5 euros en Paypal 600 LivePoints 10.200 y 33.600 veis que aquí se puede ir sumando y una vez que tengamos el mínimo podemos retirar y bueno, esto es la tercera negocio que vamos a recomendar y como no el mejor negocio que sigue manteniéndose siendo la mayor fuente una de las mayores fuentes de ingresos es Isense la tenéis aquí es una página también de encuestas que como podéis estar viendo aquí he ganado desde que me registré un total que ya está cerca de alcanzar los 3.000 dólares actualmente veis que tengo 60 dólares y que tenemos un bono diario un Daily Checklist Bonus que por hacer mínimo dos tareas o dos encuestas van a darnos un extra que va a ser mayor o menor dependiendo de la cantidad que hayamos conseguido por lo cual está fantástico aquí en Pipe Surveys nos aparece por ejemplo en la encuesta de 1 dólar con 39.35 minutos 29 céntimos 12 minutos nos aparecen los portales Peanut Labs y Paul Fish luego tenemos la encuesta de CPX Research y luego aquí abajo tendríamos el Daily Bonus que es una encuesta que te vamos a tener todos una pregunta un céntimo gratis todos los días y este es el repaso de las mejores páginas que hemos tenido este mes llena tus bolsillos hay muchísimos negocios podéis entrar en llenatusbolsillos.com donde tenéis aquí la sección de encuestas de ver anuncios criptomonedas rublos ingresos pasivos de jugar de móvil de Hermes cashback y otro tipo de negocios además de la sección de ayuda y para completar un buscador online donde pinchas en la bandera de tu país y tendrás acceso a todos los negocios válidos y sin restricciones a las que puedes registrarte y ganar dinero les recuerdo llenatusbolsillos.com y luego tienes disponible el canal de YouTube suscríbete es gratis no se te va a cobrar nada y puedes hacer la campana para que te notifiquen cuando publiquemos más vídeos como este nos vamos viendo en el canal llenatusbolsillos en más vídeos como el que hemos hecho hoy adiós